Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estados Unidos entre líneas le ha dicho cobarde a Nicolás Maduro. Ante el incumplimiento del acuerdo de Barbados, específicamente ante la falta de respuesta a la habilitación de María Corina Machado. El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, durante una entrevista con el Atlantic Council, de forma directa, le habló a Mira Flores y le exigió respetar la voluntad del pueblo venezolano. Escúchenlo. Es clave tener un proceso expedito y transparente para autorizar la candidatura de la señora Machado. También se tiene que tomar una decisión rápidamente. Las autoridades de Maduro tienen que demostrar la valentía de aceptar a un candidato serio y fuerte de la oposición. Hay una candidata que goza del apoyo de la plataforma unitaria. Es un proceso que tiene que concluir antes de convocar las elecciones para que los dos candidatos estén en pie de igualdad. Ya se les acabó el show del SQ. Ahora deben poner la cara ante los temas que les encanta evitar. ¿Cómo cumplir precisamente esa palabra empeñada en Barbados en el mes de octubre? Y que con el cuento de la soberanía, desvían la atención de los temas verdaderamente importantes, como la corrupción galopante que sigue ocurriendo, sobre todo con PDVSA. Y aquí me detengo. Porque hace unas semanas les mostré la relación y cercanía entre el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez y Delcy Rodríguez, lo que le ha permitido escalar muy, pero muy rápido en los negocios petroleros, incluso convertirse en un hombre tan o más poderoso que Tarek El Aizami. Recientemente, medios como Infobae y el diario El Tiempo de Colombia han expuesto la creciente deuda que empresas de maletín de Jorge Jiménez mantiene con la estatal petrolera. Por ejemplo, Infobae publicó el pasado 2 de octubre el salto de Jorge Jiménez de las deudas a PDVSA y los negocios oscuros con el chavismo a conducir el fútbol venezolano. Así tituló, asegurando allí lo que le hemos dicho acá en Noticias CBTV, que el actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol es señalado como uno de los mayores deudores de la petrolera venezolana y apuntalado políticamente por Delcy Rodríguez. Y en ese artículo muestran la más reciente operación que una de las empresas de Jiménez, esa que usa para evadir las sanciones, estaría llevando a cabo. Ellos citan al ex comisario Iván Simonovic, quien también desde hace dos años aproximadamente viene haciendo este tipo de denuncias. Reviso la página de Infobae. Ahí está Jorge Jiménez, uno de los más prolijos delincuentes del madurismo y quien tiene una deuda con PDVSA por 1.200 millones de dólares, está listo para cerrar otra fraudulenta operación con un millón de barriles de crudo Blen 16 valorado en 63, escuchen esta cifra, en 63 millones de dólares. Esto lo posteó en su cuenta el ex comisario Iván Simonovic, y a esto se refiere Infobae en este artículo que publicaron el pasado 2 de diciembre. El desangre de PDVSA no queda allí porque Delcy Rodríguez, a pesar de que puso a su ficha Jorge Jiménez al frente de muchas operaciones, hay otros personajes que también están inmersos en este tipo de tramas de corrupción. Los tentáculos de Tarek el Aysami siguen moviendo teclas. Y tal parece que entre los bandos rojos se vienen repartiendo la tajada de miles y miles de millones que sigue generando el petróleo venezolano, que como ven, está muy lejos de ser invertido en el pueblo venezolano. Con esto me quiero referir a un artículo publicado por el diario El Nacional, en el que destapan la relación del empresario Wilmer Ruperti. ¿Les suena ese nombre? El empresario que ayudó a Hugo Chávez en aquella situación de abril del 2002 a mover los barcos petroleros. Bueno, hay una relación de Ruperti y el Aysami que ha permitido el robo de más de 488 millones de dólares a través de la empresa Maroy Trending Inc. y que a pesar de la salida de Tarek el Aysami, este esquema sigue vigente hasta la fecha. Incluso revelan que diversas fuentes confirman que Ruperti sería el enlace entre el Aysami y los funcionarios actuales de PDVSA, actualizándole en las operaciones que Pedro Tellechea, actual ministro de Petróleo, como saben, y presidente de PDVSA, y su equipo están llevando a cabo. Es decir, él le lleva la información a la Aysami y de la Aysami se la llevan a Tarek y así va Ruperti. Se dice además que aún bajo la administración de Tarek, Maroy y Ruperti siguen obteniendo cargamentos y siguen sin pagar sus deudas. Fuentes internas confirman que PDVSA no ha iniciado acciones legales contra Maroy. ¿Cómo las va a hacer? A pesar de tener conocimiento pleno de estos hechos. Leo la página del Nacional donde se refiere precisamente a esta situación. Maroy Trending le debe a la estatal petrolera 488.794.624 dólares, lo que totaliza el 90% de los cargamentos despachados a Maroy. Desde el 2020 hasta la fecha, la empresa solo le pagó a PDVSA o solo le ha pagado a PDVSA el 10% de lo que ha debido pagar. Y ahí está parte de esta factura, del monto de la factura y lo que se adeuda. Ruperti y Maroy le obtuvieron la mayoría de sus jugosos contratos después de febrero del 2020, bajo el mando de la Aysami, cuyo vicepresidente de comercio era Antonio Pérez Suárez, el cual se encuentra detenido como era estándar en la rama de la Aysami y Pérez Suárez. Un alto porcentaje de las cobranzas de los cargamentos otorgados por el Aysami terminarían siendo depositados en las cuentas que el Aysami y Pérez Suárez determinaran. En la mayoría de los casos, las cuentas eran controladas por la banda PDVSA Cripto y la mayoría de las cuentas bancarias fuera de Venezuela de esa trama no han sido recuperadas. Hay más facturas a las que El Nacional tuvo acceso que revelan que en los registros contables de PDVSA aún se encuentran por cobrar 81% de las facturas prepago de Maroy Trending. Y veo a continuación estas otras facturas del diario El Nacional que las publicó recientemente. Y ahí están el pago por antes del zarpe, el prepago, las fechas y miren todos los montos que se van sumando y el total de todas estas operaciones. Según fuentes internas, Maroy Trending Inc. es el tercer deudor más grande en la historia de PDVSA después de Jorge Jiménez y el Aysami. Tomando en cuenta solo las cifras que les acabo de mostrar acá entre Wilmer Rupert, Tarek El Aysami, Jorge Jiménez, ficha de Delcy Rodríguez, a PDVSA se le adeuda más de 3.500 millones de dólares por la medida bajita. Saque usted las cuentas de cuántos salarios en la administración pública, por ejemplo, se pudieron haber aumentado o cuántos hospitales, escuelas, se pudieron haber mejorado y cuánto se pudo invertir en el sistema eléctrico nacional. Entonces, viendo este desangre a PDVSA, que es continuado y que se mantiene al día de hoy, ¿son las sanciones las que tienen inmersa a Venezuela en una crisis humanitaria? ¿O es la exagerada y descarada corrupción roja? Pausa. Ya venimos con más. Pausa.